Soy una chica de 26 años a la que siempre le ha gustado el deporte y soy una chica que desde siempre ha corrido, desde pequeñita, la cual pues en los últimos meses, digamos, ha empezado a correr en la montaña y a disfrutar de ella. Hace casi un año mi hermano se entró de que había una carrera cerca del pueblo y decidió apuntarse a la carrera y que yo la hiciera con él. Entonces me planteé el correr la carrera, al final mi hermano no salió, salí yo sola y así es como empecé con las carreras de montaña. Digamos que yo casi todos los días salgo a correr pero no como un entrenamiento o como una obligación sino que está integrado en mi vida diaria porque yo siempre he corrido. Entonces después de estar todo el día en contacto con mucha gente por el tipo de trabajo que tengo, pues al final es como mi momento. Es mi sitio donde yo pues tengo mi tiempo para pensar, para tranquilizarme, para encontrarme. Nunca he tenido una personalidad competitiva y yo disfruto corriendo. Las carreras las vivo como retos personales, como algo que yo tengo que superarme a mí misma. Para mí la montaña significa un sitio donde puedo encontrarme a mí misma, puedo relajarme, puedo disfrutar sin tener que mirarle al tiempo ni a nada. Es un sitio donde me gusta pasar el tiempo. La actividad que realizo en la montaña es más bien pasión, es deporte y es una necesidad en el sentido en que pues necesito conectarme conmigo misma y quizás es el mejor sitio para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.